100% Lucha 8-0-0 en segundo pesaje su altura 1 metro 71 y en el ataque preferido se destaca su topetazo seco y está de libre hoy Marflatense 91 kilogramos 1 metro 83 el ataque preferido el topetazo volador y para más datos su pizza de hoy es de anchoa y muzzarela 109 kilogramos 1 metro 82 en el ataque preferido sofocación un regazo nacido en Milano Italia Fabrizio Dermónico 84 kilogramos 8-4-0-0 1-83 de altura y atención en ataque a su tijera voladora nadie sabe cuándo y dónde nació se dice que pesa alrededor de 92 kilogramos y que mide casi 1 metro 90 1 metro 92 lo que usted quiera busca su familia humana y su golpe favorito distracción con mortal hacia atrás cómo estarán en el norte argentino aquí Mejía 87 kilogramos 1 metro 80 y en su ataque preferido destaca el rodillazo a la cintura asumió 78 kilogramos 1 metro 77 en ataque preferido el flying kick 91 kilogramos 1.88 en ataque preferido la llave sar allí está Johnny Wave ganador 4 veces cerca del Lua Classic de Australia Arnachin el monje negro nacido en Misca en Mongolia 98 kilogramos 1 metro 88 y en su ataque preferido destaca el golpe al pulmón conocido 1 metro 75 72 kilogramos y en ataque favorito la llave mandril 130 kilogramos y en ataque favorito el mandoble descendente el mandoble descendente el mandoble descendente el mandoble descendente cal madrileño 1 metro 85 82 kilogramos y en ataque preferido la toma de hasta Mario Morán porteño 83 kilogramos 1 metro 75 atención a su ataque preferido la palanca al piso primera segunda elina en escocia 98 kilogramos y en su ataque preferido el topetazo en velocidad la la cual co-eficiente vectorial una proyección de metro 85 en peso 33 megas y en ataque favorito el shock binario Tiene las costumbres de sus ancestros La ficha Moloch Nacido en Rumania 98 kilogramos 1,87 Su golpe favorito El impacto a la yugula No le mire la India A Nube Oscura Nacido en Alabama 107 kilogramos 1,07 Altura 1,91 Y como buen indio Nube Oscura Como ataque preferido tiene el golpe de hacha 37 kilogramos 8,7 0,0 1,82 Y atención en su ataque preferido La mordida bífiga 1,85 95 kilogramos En ataque favorito La llave secreta Paradoxa 1,88 1,12 kilogramos Y en ataque favorito El quiebre del torso del rival Te sufrí, chaval Ocaso de un cantante Aquí está Rulo Verde Santafesino 122 kilogramos 1,92 Y en ataque preferido El lejal Tirante Japón Rulo Saka 88 kilogramos 1,80 En ataque preferido destaca La patada con giro Inglés 110 kilos 1,89 En el ataque preferido El headlock 112 kilogramos Y en ataque favorito El golpe descendente Aquí está Murphy El deserto De Utah De los Estados Unidos 97 kilogramos 1,85 Ataque preferido Con el golpe de codo Nació en Estambul 99 kilogramos 1,82 Y atención En ataque preferido El célebre abrazo de oso 92 kilogramos 9,200 1,82 De altura Y atención A su ataque preferido Con la palanca Diapasón Esta es su fecha Noruego Nacido en Oslo 80 kilogramos 1,81 En el ataque preferido La llave Timón